El equipo de No Culpes a la Noche vino hasta Luján de Cuyo, precisamente a la ex Carbometal. Porque según el testimonio de vecinos y de la gente que trabaja acá de la municipalidad, dice que se escuchan cosas, que ven cosas raras que no son normales. Pero trajimos a los especialistas, al equipo de Alerta Roja, Alerta Zona Paranormal. Estamos con Gastón. Gastón, ¿qué pasó acá y por qué dicen que se escuchan y se sienten cosas? Bueno, ¿qué no pasó en realidad? Porque estamos en el lugar exacto donde hubo muchas muertes, de manera trágica, pero que se naturalizaron. Era parte cotidiana del funcionamiento de la ex Carbometal. Precisamente en estos hornos murió gente a causa de las quemaduras y también quemada en el lugar. Y en estas piletas que tenemos enfrente, en su momento repletas de agua funcionaban precisamente para enfriar estas calderas, estos hornos. El agua pasada por debajo y desde ese lugar, también de manera trágica, un hombre cae al vacío y muere en el lugar. Entonces, esas personas que perdieron la vida en este sitio, están viviendo una vida paralela, atrapados en el tiempo exactamente de la misma manera que los restos, lo que queda de la ex Carbometal. Bien, no solamente es esto, sino también vamos a escuchar el testimonio de parte del equipo de tránsito de la Municipalidad de Cuyos, que son los que día a día lo viven. Y los que le dan veracidad a todas estas historias que se escuchan. Muy bien. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. ¿Cómo están en casa? Espero que muy, pero muy bien. Un sábado distinto porque tenemos que hablar de los misterios de la Carbometal, ¿no? Ubicado en Luján de Cuyo. Yo me quiero detener acá porque quiero saludar a Poli, que la verdad nos ayudó muchísimo con la gestión. Y a toda la Municipalidad de Luján también un beso gigante. Nunca antes lo escuché, por eso quiero que te quedes, porque vamos a desarrollar este tema. Si no lo escuchaste, como yo, queremos conocer absolutamente todo. Porque se habla de misterios, pero no solamente vamos a desarrollar esa parte, sino también la de la historia. Quédate, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo como todas las noches, 261-300-1600. Y también nuestro reel en arroba canal nuevetelevida, ¿no? Para que dejes tu comentario de dónde nos estás mirando este sábado. Que se abra para el señor director, porque voy a saludar a mis invitados e invitadas de esta noche. Voy a presentar a Gastón Zúñiga, creador de contenidos. Gastón, ¿cómo estás? Hola, Goga, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Por primera vez de tantas visitas que tenemos y este tipo de crossover que hemos hecho siempre, nos vamos a encontrar con una misma historia en dos planos distintos. El de los vivos y el de los muertos. En las mismas ruinas, en las ruinas de este lugar, ¿no? Que está hoy ubicado en Luján, como decías, en Carroida, precisamente. Muy bien. Diego Grilli, escritor mendocino de misterios. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy contento de participar. Veterinario. ¿Qué más? Veterinario. Un montón de cosas. Pertenece al CONICET, o sea, profesor del CONICET. Sí, pero en este programa me he enfocado mucho en el desarrollo de la historia de la familia Casale, que es la que dio origen a esta empresa, Carbometal. Y me voy a quedar con un mito acerca de uno de los íconos que tuvo al principio del siglo XX la provincia en lo que es la aviación. Hay muchos mitos y misterios alrededor de Mario Casale y me voy a explayar más adelante sobre eso. Muy bien, ¿eh? Y por otro lado, voy a saludar a mis invitadas que por primera vez vienen a No Culpes. Eran vírgenes de No Culpes las dos, ¿viste? Me encanta. Voy a saludar a Rosa Ruiz Udibour, recopiladora. Uy Dobro. ¿Cómo? Uy Dobro. Uy Dobro. Ah, perdón. Sí, sí, muy bien. Usted siempre corrige a la conductora, o sea, en este caso la puede corregir. Mirta, no, pero a mí sí me puede corregir a la conductora. Perdón. Udibour. Udibour. Uy, no me sale. Udibour. Udibour. Ahí está, muy bien, ¿eh? Es difícil. Vos me la complicaste. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Recopiladora de historias y leyendas. Rosa, un placer. Hola, buenas tardes. Bueno, gustosa de estar acá y agradecida porque es un lugar hermoso donde ustedes difunden un montón de cosas locales y, bueno, eso, yo he dedicado muchos años de mi vida a todo lo que es los libros y las bibliotecas, entonces encontrarme acá ya jubilada, difundiendo algunas de estas historias o algunas de estas cosas y, bueno, eso, me gustan los recuerdos. Muy bien, y qué placer también, ¿no? Que vengas acá y que puedas también dar a conocer tu conocimiento, que siempre le decimos a toda la gente. Es hermoso que podamos encontrar gente, mendocinos, que sepan tanto de nuestra cultura y puedan trasladarlo y visibilizarlo en la televisión abierta. Así que gracias. Muchísimas gracias. Y voy a saludar también a Norma Acordinaro, historiadora. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto de estar aquí, de poder hacer lo posible de colaborar en tu programa. Bueno. Usted es una gran historiadora, una eminencia, una eminencia de Mendoza, que no la conocen. ¿Cuántos años tiene? ¿Le podemos contar a la gente o no? Sí, no los oculto para nada, 85. 85 años. Estoy trabajando. Y la memoria que tiene y está trabajando. ¿Para qué vamos a ocultar los años? Y todo lo que recuerda y todo lo que le pasa y todo lo que... Uno ha vivido y ha guardado en el disco rígido de la memoria muchas cosas. Y detrás de Carometal hay mucha, pero mucha historia que tiene que ver con el país. Porque nace por la Segunda Guerra Mundial debido a un material que importábamos de Europa y que estaba acá en el sur y por no invertir en caminos para explotarlo, no le querían arruinar el negocio como muchas veces ha pasado al importador. Entonces el ingeniero Florencio Casale, ingeniero químico, funda esta empresa que seguramente tardó muchos años en que se concretara una construcción tan grande. Pero comienza a principios del 40. Y fue el único lugar del país donde se industrializaba ese material. Así que se comenzó a exportar a otras provincias. Fue muy importante la visión del ingeniero. Y bueno, Rosita tiene mucho para decir también. Y voy a decir posteriormente otras cosas. Usted en Cario ya la dejé hablar. Es que esto es así. Acá no interrumpimos tanto. Qué lindo conocer un poquito la historia. Vamos a ahondar un poquito más. Ustedes que están en casa, ustedes que están en casa, a ustedes le hablo, ¿no? Que están en casa, no conocían esta historia, quédate. Porque es impresionante lo que hay en nuestra provincia. Por ahí pasaste mil veces por este lugar. Pero no conocías la historia, las leyendas, los mitos. Así que vamos a conocer un poquito más. Informe especial, segunda parte. Bueno, estamos en Luján de Cuyo. Estamos en la ex fábrica Carbometal. Y estamos con una de las chicas que trabaja parte de la Municipalidad de Luján de Cuyo, parte de lo que es tránsito. Y que ella ha podido vivenciar cosas que no tienen explicación y que dan miedo, ¿no? Sí, hola. Sí, serían cosas para normal, para mí. He podido, va, de la experiencia que yo tengo acá adentro, que serían más como 14, 15 años, se viven diferentes experiencias. He vivido ver personas, una nena, he visto una persona muy pequeña observándome. En el horario que es muy madrugada, horario de 3 de la mañana, he visto una persona pequeña que me estaba observando desde una ventana, yo estaba trabajando y me miraba fijo. Cuando bajo la mirada, porque para mí no era normal, después cuando me cae la ficha digo, no, no es normal, no hay esa persona tan pequeña acá, en este lugar. Y ahí quedó, me dio miedo, cerré todo, y ahora hoy por hoy, trabajando en este 2024, trabajo con todas las puertas abiertas, trabajo con el portón con todo abierto porque tengo miedo. Me da como una sensación horrible en el cuerpo cada vez que veo algo. Y esta imagen, esta figura que viste, que era muy pequeña, ¿cómo la podrías describir con respecto a su rostro? ¿O cómo vestía? Oscuro, oscuro, un rostro oscuro, un rostro que no tiene explicación. No puedo explicarlo, porque era una persona pequeña, no pude visualizarle bien el rostro. A la segunda vez que yo giré mi rostro para mirarlo, me seguí observando y me dio miedo, no, seguí mirando más. Cuando cerré los ojos en un momento y me puse a pensar, dije, no es normal, porque no hay nadie de ese tamaño acá en mi lugar, acá en este trabajo. Entonces pasó, pasaron los años, te estoy contando esto, hace más de 10 años que ha pasado esto. Y nunca más lo volviste a ver, o sea, ¿no te pasó de nuevo con esa figura? No lo vi nunca más. Nunca más volví a ver esa figura. Nunca más la vi ese día y de ahí nunca más la volví a ver. Pasan muchísimas cosas. Si ves gente que camina, ruido, en más, acá, en esa escalera donde vos estás, en este momento, precisamente ahí, hay una nena arrodillada jugando cuando yo salgo al baño. Bueno, hay dos chicos que los han visto también. Mis compañeros han visto esa nena. Una nena que ha visto un vestido blanco, que se ve como muy angelical, pero me da miedo igual, no la miro. Las otras noches incluso me pasó hace 10 días, 10, 12 días atrás me pasó que estaba mirando en ese lugar, ahí en ese lugar estaba parada mirándome fijamente cómo yo trabajo. Estaba como en la puerta de la oficina retirada observándome cómo yo trabajo, cómo yo estaba, me miraba. Entonces, ¿qué hago yo? Bajo la vista y no la miro más. Cuando dejo de mirarla y levanto la vista nuevamente, ya no estalla. Pero me ha pasado en oportunidades. Igual el portón que está en la salida, en la entrada. En la entrada del portón hay siempre una mujer de blanco que pasa. Atraviesa toda el portón. Teníamos una compañera que cerraba el portón, Mónica, y mi compañera salía a ver por qué trampasó el portón una mujer de blanco. No era normal. Y yo la veo y es como que trato de no enfocarme en... En hacer otras cosas. No, yo me quedo quietita, siempre la veo que pasa y bueno, es lo que pasa acá. Pero siempre estás escuchando ruido, estás escuchando personas que... Acá yo me quedo sola. Son las 1, las 2, las 3 de la mañana y me quedo sola y siempre escucho algo. Claro. Y no salgo, obviamente no salgo. Mientras estamos haciendo una nota puedo escuchar que hay radios. Ahí también has sentido algo, no solamente la descarga común que puede ser. Yo sé cuáles son las voces que interpreta la radio de la frecuencia policial. Sí. Y sé las voces que no son normales, ¿me entendés? Yo me doy cuenta. Me quedo quietita en mi lugar ni me muevo. Así como te decía recién que tengo todas las puertas y las ventanas abiertas porque no me gusta encerrarme. Porque es como que me da fobia estar encerrada. Claro, sí. Y hace la guardia pasada, hace dos guardias, estaba sentada, cerré las puertas por el viento sonda, que estaba corriendo una pequeña brisa. Se paró la brisa porque yo trabajé, entré a las 6 de la mañana y salí al otro día a las 6 de la mañana. Hice 24 horas ese día. Entonces me quedé toda la noche y cuando me quedó la noche le pegaron un empujón a la puerta. Tac. Entonces digo, no, ¿qué pasó? Me quedé quietita ahí. Claro. Sigo quieta porque no me da, no voy a avanzar para ver quién es porque yo sé que eso no es normal. ¿No te has animado nunca como a ir y ver qué es? Como tratar de hacer contacto. No, después de media hora, 40 minutos ahí. Cuando pasó todo y que yo estoy bien tranquila, ahí sí salgo a mirar y... Y ahora, por ejemplo, si algo sucede, nos contabas también que se te pone la piel de gallín. Sí. Y te das cuenta cuando no es... Mi cuerpo me lo avisa, la misma tensión que yo tengo en el cuerpo, que es como un... No sé, algo frío. Me penetra algo frío en el cuerpo, por eso me quedo quietita y observo y miro hasta que pasa todo. Pero esto es lo que pasa acá. Siempre hay cosas acá, es a diario. Yo estoy acostumbrada porque me tengo que acostumbrar, porque tengo que venir a trabajar. ¿Y haces algo como rezar? Sí, lo hago en silencio, mayormente en silencio. Y bueno, espero a que pase y después salgo. Muchas gracias. ¡Ay, ay, ay! Ex Carbometal de Carrodilla, ¿no? Informe especial. Gracias, Agus. Impecable, como siempre. Y gracias también a aquellos que dieron testimonio. Sé que no es fácil dar testimonio en televisión, hablar, ¿no? Las cosas misteriosas y por eso muchísimas gracias a los y las valientes que hicieron esto. Me voy para este lado, al lado de mi izquierda, ¿no? Porque si hablamos de misterio tengo que hablar con ustedes. Y bueno, muchas situaciones. Manifestaciones. Manifestaciones. Fíjense en este detalle. No las describe como manifestaciones agresivas, traumáticas, sino que son tipos de eventos que una nena o una mujer podrían estar realizando en completa normalidad de su día diario. Bueno, precisamente en ese lugar. Quizás la hija de algún encargado, supervisor, alguien que tenía algún cargo importante. ¿Por qué no alguien que haya sido familiar de Casale? También eso no lo podemos saber sin una investigación más profunda. Pero una mujer que entra a la fábrica como si estuviese viviendo en un plano paralelo donde lo que están haciendo es totalmente normal. Para esa nena, para esa mujer. Pero claro, en esa fusión donde se crea y nace el evento paranormal, cuando se juntan los dos planos, el de los vivos y el de los muertos, o llámese tercera y cuarta dimensión, y quienes estamos de este lado nos encontramos con esas manifestaciones, la reacción natural es el miedo. Es el miedo, es ¿por qué veo esto? ¿qué pasa? Pero los testimonios son muy crudos. Entonces, obviamente, es un lugar donde jamás se hizo una liberación. Y yo creo que depende de eso, precisamente, para que estas manifestaciones dejen. Encuentren la luz, que en realidad son almas que están dando vueltas por el lugar en otro tiempo, que necesitan encontrar la luz para trascender. No hay mucho más que eso. El miedo es natural, pero las manifestaciones no son agresivas. Lo más curioso de esto es lo contemporáneo de todo. A través de la difusión de esta información se está instalando un mito muy fuerte. De todas maneras, este lugar, por su estructura, por su forma, por las ruinas que quedaron de lo que fue carbometal, luce tenebroso. Y se gesta esta historia que está testimoniada en primera persona. Y eso es como inédito, muchas veces. Entonces, obtener la información de la persona que tuvo la experiencia paranormal es un registro que es merecedor de un aplauso. Porque muy pocas veces se logra ese tipo de registros. Perdón mi pregunta, no sé si me he perdido o no, pero ¿sigue funcionando la fábrica o no? No, no, no. Está en completas ruinas. Y los preventores que hablaron son preventores lo que... Claro, en ese... ¿Son los que cuidan la fábrica o cuidan a los alrededores? No, en este lugar ahora ha quedado una parte de lo que es la policía avial, si se quiere. Sí. O el departamento de tránsito, el departamento de Luján de Cullo. Ah, bien. Entendí esa parte. Por eso es que ellos, cuando hablan de guardia, hay gente que queda apostada ahí porque hay todavía móviles de tránsito y demás. Pero esta fábrica está así como la de... Sí, sí, está en ruinas. No es de nadie, es igual no es de la municipalidad. Claro, es de la municipalidad. Obviamente que, como menciona Diego, el estado en el que está en completo deterioro, ruinas, invita incluso a la sugestión de que alguien se pueda imaginar este tipo de situaciones. Pero estamos hablando de personas que están en un horario laboral, bajo la influencia de ninguna sustancia, ni bebida, ni nada, y que, bueno, viven, tienen estas experiencias en primera persona. Se siente la sensación de que hay personas todavía trabajando en el lugar, que no se han ido y están aferradas en el lugar como que han quedado trabajando. Así que sí, hay muchísimas. Lamentablemente hay muchísimas energías, está para hacer una segunda parte y de noche, ¿no? Se siente pesadito. ¿Vos qué recomendarías? Muchas de las chicas que trabajan acá, en la parte de tránsito de la municipalidad, nos decían, se sienten cosas, que ven niños, ven a una señora a pie en sombra, sienten ruidos. ¿Deberían hacer una limpieza acá? Sí, quedamos de acuerdo para venir y yo hacer una limpieza más parte de la oficina donde están ellos, para protegerlos también a ellos, porque ellos se sienten como que quedan en shock al ver eso y quedan aterrorizados de ver eso. Así que vamos a hacer una limpieza en la parte de la oficina. ¿Esa es tu recomendación? Esa es mi recomendación. Para protegerse la gente que trabaja acá, ¿qué debería hacer antes de venir o antes de irse a su casa? Para no irse, porque las chicas decían que se sentían muy pesadas. Claro, es que ellos ya están trabajando en este ambiente pesado y ellos llevan ya esa carga. Todavía ellos no se hacen la limpieza, por eso les digo yo que voy a venir a limpiarnos. Y no, les recomendar, no venir para este sector, porque este sector lamentablemente ha pasado cosas trágicas. Quedarse en la oficina y nada más. Nada más. Bien, perfecto. Y hay más historias. Porque Diego Grilli tenés una historia de amor, algo que sucedió allí. Sí, como para cortar un poco el ambiente tenso que hemos generado. Voy a hablar de la historia que tiene Carbometal de sus fundadores, los hermanos Casales. Pero sobre todo el más jovencito de estos, Mario Casales, que desde muy pequeño se interesó por la mecánica, la ingeniería. Llegó a diseñar un avión muy interesante. Fue una de las primeras personas que surcó el cielo mendocino con un avión diseñado por él. Y cuenta el mito que las alas de ese avión las cosió su propia madre. Además, este hombre que era bastante aguerrido, se animó a sobrevolar el Parque General San Martín y desafortunadamente tuvo un incidente que cuenta el mito de que él con su avión cayeron en el lago. Afortunadamente no le pasó nada a Mario. Pero lo romántico viene de que Mario era apasionado, terriblemente apasionado por sus conocimientos, por lo que hacía. Y se enamoró de una actriz mendocina, Rosa Casano era el nombre. Y esta chica se encontraba de gira por diferentes localidades de Mendoza y de Cuyo. Y este hombre, Mario, tuvo el romanticismo de volar con su avión a cada uno de los lugares donde ella actuaba para entregarle unos ramos de flores. La adoraba, le entregaba ramos de flores al finalizar cada función. Y bueno, terminó conquistando el corazón de Rosa, Mario, y se casaron y la verdad que fueron muy felices. Corta un poco la tensión generada esta historia. Bueno, pero me da un poco de color a toda esta situación. Y es visibilizar un poco el romanticismo, que creo que es importante también. Sí, sí, sí. Bueno, también que se dio ahí. Vamos al corte, descansamos un poquito. Sí, tomamos un poquito de agua, nos relajamos. Vos que estás en casa también, relájate un poquito. Corte pequeño, ya venimos. Watch it in slow motion as you turn around and say Ay, gracias a todos. Los mensajitos están llegando. Gracias por prenderse a esta hora del día sábado a nuestro WhatsApp 261-300-1600. Y también a través de nuestras redes sociales, arroba, canal nueve, televía. Te cuento que en Instagram, si te metés ahora en este instante, vas a encontrar en las estrellas destacadas todos los WhatsApp de noticiero, de replay, de no culpes, de cada día, todo para que te comuniques con cada programa. De verdad que nos hace muy, muy bien tu mensajito. Y además, todo, crítica para mejorar, para todo lo que quieran. Sí, siempre crítica constructiva en todo esto. Así que muchísimas gracias a todos los que están prendiendo. Y Gastón, me voy hacia vos, porque el productor me dice que tenemos un audio. Bueno, precisamente entre todas estas experiencias aterradoras... Sí. Diego, perdóname, pero tenemos que romper el clima de romanticismo. O sea, cortamos con el romanticismo y vamos a ver un a otro. Entre todas estas experiencias terroríficas que vivieron, hubo una mujer que tomó la decisión de renunciar. No quiso volver nunca más a este lugar. A esa fábrica. Y esta es la historia que vamos a escuchar en este audio. Audio, señor director. Una de las noches de guardia, estábamos dejando el móvil en el alpón, donde dejamos los móviles, y miro hacia mi derecha, y había una mujer, una mujer no vestida de blanco, nada, sino vestida normal, un vestido, si no me equivoco, no lo recuerdo muy bien. Y estaba parada mirándonos, volteo hacia la derecha a mirar de nuevo porque, digo, me pareció raro. Y estaba parada, parada la mujer mirando los movimientos que hacíamos. Una vez que dejamos el móvil en el lugar, vuelvo a mirar, continuaba, se da vuelta a parada, se da vuelta y camina hacia el interior de lo que es el edificio, y de ahí la pierdo de vista, como que se fumara. Bueno, siguen apareciendo testimonios, y obviamente vos que estás en casa, si también tenés tu testimonio, lo podés dar a nuestro WhatsApp 261-316-00. Tenemos que cerrar Rosa Norma con esta fábrica, pero sin lugar, una fábrica que no solamente deja misterios y mitos, sino también nos deja historia, porque tiene que ver con, vuelvo a repetir esto, con la economía de Mendoza y que en su momento, obviamente después los seres humanos tomamos conciencia de muchas cosas, pero que en su momento ayudó a la economía de nuestra provincia. Importantísimo fue. Muy importante. Como fuente laboral fue importantísimo. Este lugar se puede rearmar. Claro, y también por el producto que elaboró, como dije, fue la única de la Argentina que elaboró ese producto, así que te imaginas en la parte económica lo que significó para Mendoza y para Argentina. Florencio Casales fue un ingeniero químico de destacada inteligencia, así que para Luján ha sido, como dijo Rosita, algo muy importante, y trabajaba la mayor parte de gente, era de Luján. Y refuncionalizarla, como preguntás, no es posible, porque bueno, ya es una zona, cuando se construyó la fábrica, era viña, como todo acá en Mendoza, cerezales, fincas, había, bueno, muy cerquita ahí en la calle Cubillos, estaba la casa del doctor Marianetti, el doctor Benito Marianetti, por ejemplo, pero era una casa que estaba rodeada de verde, ¿no? Y refuncionalizarla ya no es posible por la cuestión de contaminación. Si me permitís, tengo el dato de que una multinacional hace muy poquito tiempo inició el estudio de impacto ambiental, porque tenían intereses de comprar todo ese terreno y construir un mall, pero se encontraron con la sorpresa de que los túneles por los cuales se enfriaban las calderas, los obliga a dinamitar el lugar, es de la única manera que se puede volver a construir, no algo como lo que funcionaba macrometal, sino otro tipo de edificación, y bueno, eso los obliga a retirarse de, bueno, de esta idea de crear un mall de compras en este lugar. Excelente, muy bien, muchísimas gracias invitadas e invitados por estar acá en No Culpes, es un placer siempre tenerlos, de verdad, y ustedes, bueno, no será la única vez que vengan. Ay, espérenme, porque me encantó esto. Sí, es muy lindo. Bueno, es que soy la conductora, pero soy muy linda de este programa, yo lo amo. Y hiciste olor a Lujano, perdón, con los colores. El borra vino es el... Con el olor de Malbec soy. Yo soy como el vino, pasa el tiempo. Gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, es muy interesante, y a ustedes que están en casa, muchísimas gracias también por apostar a No Culpes, porque es muy interesante conocer la cultura. Yo estoy igual que ustedes en muchos aspectos, que no conozco, y me encanta llegar a este estudio y saber que hay gente que de uno u otro modo estudia a Mendoza, que coloca su granito de arena, así que más que agradecí en poder hacer este programa. Muy buena producción también a Agustina Castillo, Juan Pablo Funes en la producción, de verdad, un beso gigante a ambos. Y mañana, no sé si me podés cambiar la música, pero mañana tenemos que hablar de gitanos, de gitanos en la... De gitanos en Mendoza, gitanos. Gitanos en la cultura, gitana en Mendoza. Ahí está, me gusta. La segunda parte de gitanos en Mendoza. Vamos a estar, obviamente, hablando de la cultura. La segunda parte de Informe Especial, imperdible al término de la gala, eliminación de Gran Hermano. Que descanses, te dejamos con el consultorio. Hoy, ah, me gustó el tema, me gustó el tema. ¿Cómo colocar el preservativo entre hombres y mujeres? Evita, te dejamos con este súper programa. Te quiero y a romperla. Chao. 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 Gracias.